¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A UN VIDEO MÁS DE SPIDERMAN, SPIDERMAN 2! ¿Qué estuve haciendo durante todo este tiempo fuera de cámara? Pues dando miles y miles de vueltas y como pueden ver en todos los distritos he juntado los spider bots. Me he esperado a juntar el último porque una no lo encontraba y dos quería este ver si ocurre algo ya que durante todo el tiempo que los vas juntando este gank y dice que vienen del espacio o algo así, pero esto sería imposible si no fuera gracias al doctor charlos quien ha patrocinado este estos vídeos obsequiéndome el juego muchas gracias doctor charlos este bueno ahora déjenme ver no me acuerdo dónde estaba el último lugar en uno que se parecía al empire state creo que por allá no bueno cómo ir buscando los estos cosas la mejor forma es ir dando ayer va a ir dando vueltas por toda la ciudad la mayoría si vas así recorriendo las calles te los vas a encontrar fácilmente porque se alcanzan a ver de lejos sin embargo los que están muy arriba el pulso no lo alcanzas a ver a menos que justo estés volteando en esa dirección como en este momento entonces los que están en el aire o flotando son los más difíciles de encontrar sin embargo dando vueltas así por todo el mapa digamos que te agarras la costera no así te empiezas aquí y te vas así por aquí abajo por la orilla los vas a ver los que estén en la orilla los vas a ver sin ningún problema llegas aquí y te agarras de regreso chan 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 volando es bastante rápido no crean que es muy tardado si te llevas como una hora quizá dos pero los encuentras fácilmente estos coleccionables y este muchos se ven luego luego y se vende muy lejos este es el último a ver qué ocurre menos estamos seguros de que nos va a hablar ganky 42 de 42 aquí tiene que hablarnos bueno en lo que nos habla ganky vamos a verlos porque están bastante curiosos ya sabemos que éste nos da unos este unas pisecillas que forman el cristal completo y puedes reproducir la voz de él de este el sandman y los spider bots lo único que tienen no tienen voz pero tienen por ejemplo este es el de spider bot de spider man dos mil noventa y nueve y podemos ver que tiene todo el el temático este spider man you king este night in kingdom hacerlos rápidamente todos este es el de spider man de la fundación futura se ve genial blanco y negro este estaba genial porque es el spider bot jonah jameson podemos irlos viendo así spider bot de misterio clásico este me gustó mucho cómo se refleja la ciudad en la pecera spider bot de anna corazón no sé quién rayos es esa si alguien la conoce déjalo en los comentarios kai kai shi ninja fanático de los cómics seguro que tú sabes así que dime quién es spider man definitivo y miren cómo ven las patitas luego está el spider man de las guerras secretas negro con azul spider 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 girl ella dice hoy si no fuera es un robot te besaría de hecho aquí viene la frase mira nada más este tiene los colores favoritos de mei este luego está el spider rino el spider rino chiqui 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 jing spider voltur este estaba volando estaba flotando bien alto me costó un trabajo agarrar lo spider espíritu ya sabemos el que tiene la calavera se ve bien loco spider man flip side o sea es como del otro lado el nega verso el spider man armadura mark 2 creo que es el que usamos contra el doc ock spider woman este dice o seguramente eres venenosa algo tiene contra la spider woman este pero está muy genial mister negative dice hay que guardarlo mejor está muy bonito o sea son arañas temáticas spider ham miran como le mueve la nariz uy 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 spider punk aquí la hace como huy 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 y por ahí pues cosas punk a spider arácnido jr spider dusk quien sabe que es pero dice el negro está de moda este spider man 1620 aquí la hace como acento de o señor spider man que elegante está iron spider recuerden que iron spider es cuando peter se sin poderes atsb del acros de spider birds y dice o me recuerda a un amiguillo está genial spider man no ir que es como de go tiene su sombrerito luego armadura mark 2 mark 3 el clásico dice lo nunca pasa de moda blood spider shoker el del nuevo universo es el que dice o me recuerda a Wednesday dice porque nunca pensé en ese color de en esta paleta de colores spider web bot sigilo son 42 spider manga verso vean sus ojos de manga luego araña escarlata en otra dimensión me habría visto muy bien así prueba de electricidad black cat no ir es este es el black cat pero en el no ir obviamente es blanca en lugar de negra dice o tenemos una araña prowler prowler escorpio cuidado con el aguijón es lo que dice podemos podemos hacerle zoom pero no son auta más o menos esta araña escorpio penny parker dicen mi de sus ojos de corazón con dicen amor ahí el spider superior misterio clásico o el nuevo misterio no lo sé bot de sensax spider man monkey spider man es el que acabamos de atrapar que dijo a ver si nos trae banana spider y los tenemos todos ya los hemos visto entonces hemos dado la vuelta a todos los spider bots y en teoría ganky tendría que hablarnos en este momento vamos a esperar la llamada de ganky y si no mientras nos iremos dirigiendo hacia el fuego ahí está el mensaje es un tipo de algoritmo de vip cuántico pero construyó una tabla decodificadora lo cual fue una idea genial de mi parte tenía alguien que dice el mensaje es una dirección no me da una sensación truculenta no tengo idea y eso es lo que me da miedo bien pues ha aparecido la dirección supongo pero donde a supongo que vamos a ir a ver todos el mensaje bien vamos para allá entonces en realidad te agarras tú unas corrientes de aire y te recorres así toda la ciudad o columpiando te yo aprovechar para irme columpiando y a ir obteniendo un poquito de los puntillos para poco a poco también agarrar un poco de nivel creo que es lo más recomendable te vas así todas las calles hacia el este luego hacia el oeste luego hacia el norte y luego hacia el sur y los encuentras en realidad se vende bastante lejos excepto los que están altos pero con que vayas a ir recorriendo nueva york y la otra cosa es que tienen este casi siempre tienen un bloque de esos un cofre de de piezas mecánicas así que aparte pues te vas haciendo de unas pisecillas vale la pena buscarlos pero por si no pues yo ya los encontré todos para que tú veas el mensaje que nos han dejado wow y bueno dejé de ya preocuparme de andar buscando más cajas y todo creo que tengo suficientes no creo poder desbloquear todas las habilidades aunque creo que me dan un trofeo por hacerlo pero bueno vamos a intentarlo mientras nos columpiamos por ahí ya casi llegamos ahí hay otra línea de viento entonces a utilizarlas al utilizarlas pues ya ahorras bastante bastante tramo vas así súper rápido y sólo das vuelta donde necesites dar vuelta guajaja agarras extra altura y bueno les digo que decía que venían del espacio del futuro de estos mensajes vamos a bajar bien wow es el del spider verse madame web la la ¿quién eres? yo solo soy una mesera que en ocasiones le hace favores a la gente sé que los spider bot traviesos son peligrosos y malos para los negocios deja quitártelos de encima wow se robó todos lo hubiéramos hecho con miles siempre podemos contar con que harás lo que es correcto de nada y si miguel viene a buscarlos dile que matanga dijo la changa espera ¿quién es miguel? jejeje jeje jeje eran mensajes del futuro entonces del spider man 2099 ¿qué diablos fue eso? desearía desearía saber desearía haber utilizado a miles morales extraños protocolos inalámbricos oigan me los quitaron o se quedaron en mi colección vamos a echar un vistazo ok al menos siguen en la colección pero en teoría ya no los tenemos supongo que es un spider bot de cada universo para no avanzar en la historia porque si no será muy largo iremos entonces a la misión del fuego y no hay ninguna corriente de aire por aquí pero ya saben puedes hacer tu propia corriente de aire no es tan veloz pero también es más rápido que columparse ah bueno si era de la cross del spider verse a ver si es mejor usar a miles para que coincidiera más con la peli pero bueno peter parker también es un spider man así que cuenta ignoramos a la gente en apuros y volamos a la misión yo creo que nos da tiempo suficiente para hacerlo tin 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 spider racks también saludamos a alma arma bajamos aquí ya llegamos abrimos la puerta hay unos locos armados no como lo hacemos funcionar hacemos equipo como siempre no sé cuánto que rastreas a esos tipos semanas por camisas así tras su paso solo dejan cuerpos y les interesa la hora carmesí sea lo que sea el nuevo club de moda de Hell's Kitchen ok escapó quien dice esas cosas yo no vamos si antes le hablabas con con el spider locución a presión X para continuar spider y right pueden realizar un derribo doble juntos cuando los sectarios estén marcados en verde es seguro derribarlos la izquierda es mía bueno pues nada mal cuando encontremos a su jefe ¿cómo sabremos que es su jefe? algo me dice que a esta gente no le gusta la sutileza echemos un vistazo ¿ya echaste un vistazo? ¿qué quieres que haga yo? narrar como antes el detective spider-man que lleven mucho tiempo aquí un mes como mucho ok el tipo que rescate que trató de dejar el culto si es inteligente ya se habría ido del estado ¿qué más hay Pete? usamos la detección para podemos ir por aquí arriba está bien ¿y tú cómo vas a subir? ¿por qué hablas así? eso fue hace que un año y medio desde ¿cómo has estado? no necesitas hacerme plática vinimos por trabajo ¿alguna señal del faro de loco? ¿cómo sabes que es Spider-man? porque la flama lo sabe ¿se ha equivocado alguna vez? si te estás arrepintiendo te sugiero que te retractes ahora lo único que pedimos es confianza no son trivialidades ¿qué está pasando? estoy bien estaba de mal así con tu espirada pero ya estoy mejor firme vamos Pete tú también regresas a las alturas eres la nueva brasa ¿no? ¿qué te pareció el libro de la clave? si es oye levántate es mala idea referirse a que mataste a ese mafioso el año pasado estaba esperando a que lo mencionaras hablaba en serio en ese entonces bueno sabes que yo tengo superpoderes y de un puñetazo podría romperte el cuello ¿no? está bloqueado y apuesto a que si hago fuerza se activará una alarma no parece que sea de llaves debe haber una forma de abrirlo por aquí con sus manos ¿yo por qué tengo esto? ¿dónde está? uh escaneando supone que sea algo bueno o algo malo algo de eso te parece bueno parece que el culto usa tatuajes para mostrar sus rangos bestia Hephaestus Tifón parece que siempre ponen en parejas a los nuevos reclutas así pueden vigilar bien a todos espera tengo una idea ¿quieres compartirla con la clase? tú mira le agarra su mano la puerta solo se abre cuando detecta el par de tatuajes correcto tengo el mío ¿has visto a alguien con un tatuaje de Hephaestus? a Hephaestus este no te despiertes por favor y no es el tatuaje que buscaba genial Hephaestus Hephaestus tiene como una cabra en medio vamos a buscarlo a lo mejor lo podemos ver antes de abrirle la mano aquí está aquí vamos la segunda es la vencida la segunda es la vencida bueno sí lo tengo que cargar no pudieron hacer cinemática yo quería distraerme unos 30 segundos bueno aquí está ¿encontraste el tatuaje? solo el de la tumba de la patrulla araña no patrulla araña ¿por qué te burlas de la patrulla araña? si vuelves a huir no tendrá tanta compasión confía en la flama porque todo se quema vaya estos tienen mucha tecnología flamuda ya no hay más prisionera te sacaremos de aquí los controles de acceso están en la habitación de junto rápido ¿cuántos seguidores hay en el edificio? yo no sé entonces no sirves muchos más de 6 3 4 vamos a sacarte de aquí en cuanto podamos por favor no se supone que yo esté aquí buscaremos cómo sacarte de ahí ¿qué? ese es un ¿estás bien ahí dentro? ¿hola? vinimos a ayudar unos de estos también locos pues vamos pues vamos para Yepy si son seguidores de la flama ¿aquí es el tribunal de la flama? no lo creo aún vale la pena eliminemos todas las dudas mientras celebramos el pasaje de esta brasa de tipo un efecto ¿estás bien? parece estoy increíble ya no tendrás adiós estoy arriba parece que no hay otras en este cuarto espero encontrar más que ese protector de pantalla nada a tu lugar junto a los indignos ajaja bueno ni modo hemos arruinado el sigilo por más que ya los que estábamos nosotros para evitar el sigilo vamos lo único que queremos es darle a todos y se acabó bueno hubiéramos hecho un combito ahí están ahí están analizamos el libro de la flama hay que llevárnoslos mostrar texto la profecía comienza la llegada del faro del loco que intenta detener el digno de su trabajo la presencia del faro inicia la plaga que devasta las tierras y ya y ya esto lo que dice no me vas a dar más información bueno vamos a conectar esto con telarañas seguramente botón uy son libres oye porque tienes ese kamatari vamos choca el puño yuri la gente va a pensar que intentas matarme ah jamás creí que volvieras a engañar a alguien para unirse a uno de tus clubcitos quien es quien es dudo que tú o tu amigo el faro del loco hubieran hecho lo mismo espera yo se lo aprecio ¿qué hace falta para que tú me ames? dime dónde te escondes y te lo mostraré el viejo hospital al norte de Astoria ven cuando quieras una momia es la momia a este digno soy digno soy coman a hacerle un combo bueno bueno la flama ni siquiera está aquí tenemos que ir tras él después de ayudar a los prisioneros a salir hay muchos locos hagan lo que quieran yo estoy juntando para hacer un combo con yuri vamos combo con yuri combo 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 ya se acabaron la pregunta es ella que se volvió un mutante o algo así alguien que me explica ahí voy voy uy coman flama bien un combo doble 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 mi voz cuando lo perseguí como policía lo dispuesto averiguó quién era yo para poder decirme cómo fracasaría no qué no 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 tú tú ¿Dónde están mis combos en conjunto? ¿Qué tal las técnicas de la patrulla araña? ¡Patrulla araña, patrulla araña! Bueno, sí, lo logramos. Hemos terminado una misión más de... Me gusta porque es como lo que concluye con la Teniente Watanabe. ¡Oh! ¡Judy! ¡Es la trampa más obvia que jamás haya visto! Y luché contra Trapster. No podemos esperar a este. No lo conoces. Está bien. Sí lo conozco. No sé que no podemos ayudar a nadie si nos apresuramos y nos matan. Necesitamos un plan. Exploraré la base de este hospitalito de Estaraza. ¿Feliz? Sí es una palabra, sin duda. Otra palabra podría ser un poco menos estresado. Bueno, pues tenemos un nivel más. Un traje más. Vamos a probarlo. Ah, y una caja. Una caja más. Recuerden, no las estoy buscando, pero si las veo, obviamente las agarro. Bueno, recuerden dejar un delicioso like si les gustan los taquitos o las arañas. Gracias por ver el video y compartir. En el siguiente video continuaremos con la aventura contra la flama que acaba de aparecer por ahí en algún lugar. No lo sé. Pero bueno, en cuestión de trajes tenemos nuevos para desbloquear. Que sería este traje negro con telarañas. Me gusta, pero es como el de la peli, ¿no? De este... De Tobey Maguire. Es el simbiote. Y traje de telarañas. Sí, en realidad tenemos el traje del Spider-Man de Tobey Maguire. Y bueno, pues de Miles tenemos... ¡Oh! El de la cruz del Spider-Verse. Este sí me gusta, la verdad, excepto por la gran cantidad de ojos. El traje de este también está genial. No sé si desbloquearlos, pero bueno. Habilidades. Tenemos dos puntos, así que veremos alguna que valga dos. Como por ejemplo, desbloquear este para poder enredar a los gordos. Pero bueno, eso lo haré fuera de cámara mientras tanto. Recuerda dejar un delicioso like si te gustan los taquitos. Un comentario, una arañita en la caja de comentarios. Y un compartir. Si alguien te cae mal y no te gustó este video, puedes compártelo. Pero si alguien te cae bien y dices... ¡Oh, mira! El Rax no dice nada gracioso. Se queda callado durante horas. Así que puedes disfrutar de un gameplay sin siquiera ver nada. Pues también. Así que adiós. ¡Tururún! ¡Tururún! ¡Tururú! ¡Tutututun! ¡Tututun! 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 ¡Tututun!